Este domingo en el municipio de Matiguaz, en Matagalpa, se está convocando a una marcha en defensa de la protección del medio ambiente en ese municipio. Nos acompañan Norman Celedón, coordinador de esta Comisión Cívica para la Protección del Medio Ambiente, y Luis Felipe Zamora, también miembro de la Comisión. Buenas noches, Luis Felipe, Norman, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el problema sobre el cual quieren llamar ustedes la atención en Matiguaz? Sí, muy buenas noches. La iniciativa de nosotros nos hemos unido formando una comisión. Nosotros, un grupo de pobladores, más que todo campesinos y algunos obreros, han salido con esta inquietud. Y hemos tenido la inquietud de pronunciarnos para hacer énfasis en eso de la protección del ambiente, como son las destrucciones del cerro, que es la fuente principal en Matiguaz, Querragua, y así como otras destrucciones a nivel ambiental en todo Nicaragua. ¿Quién está destruyendo, en este caso, el entorno de Matiguaz? ¿Son los productores? ¿Hay proyectos de alguna clase? Este, prácticamente los productores cada vez van dejando o cortando más árboles en sus fincas y van dejándole menos árboles a la fuente. ¿Y hay afectaciones a las fuentes de agua? Sí, a las fuentes cada año se va habiendo menor, menor afluencia de agua. O sea, los rillitos cada vez están más cortos. Ahora, los grandes temas nacionales, como por ejemplo, el tema del proyecto de la construcción del canal interoceánico, que pasaría por el lago Cozibolca y cruzaría la zona del Istmo de Rivas y también de Río San Juan, cruzando la región autónoma del Atlántico Norte, directamente no afecta a Matagalpa. Pero vamos, ¿ese tema tiene alguna relevancia, alguna preocupación para ustedes? Yo creo que, en efecto, el canal no pasa por Matiguaz, pasa lejos, ¿verdad? Pero nosotros no somos afectados directos, somos afectados indirectamente. ¿De qué manera? Porque, como ciudadanos, tenemos derecho a conocer la ley 840, que tiene que ver con el canal. Y además de eso, pues, el impacto medioambiental que va a surgir ahí en esa zona, los afectados, cuántos bosques van a ser destruidos, cuántos pueblos van a ser destruidos. Eso, tendríamos que saber nosotros qué va a pasar con ellos. Y eso nos preocupa, porque a nivel nacional, eso trae una inestabilidad para el país. Ahora, los promotores del canal alegan que ellos más bien van a reforestar. Al menos eso es lo que dicen en la promesa, en el discurso. Pero, evidentemente, no se conocen estudios todavía de impacto ambiental, pero eso es lo que ellos dicen. Sí, en este caso, parte de nuestras inquietudes y de la población que nos han hecho llegar a formar esta comisión, es también pronunciarnos y solidarizarnos con la gente que está siendo afectada o va a ser afectada directamente, o ya ha sido afectada con el trato que se le ha dado por protestar, que han habido personas golpeadas gravemente y ya se había visto en los periódicos una persona que le sacaron el ojo. Es algo demasiado desastre. Entonces, la solidaridad para con ellos. Y nosotros, que somos campesinos igual, queremos llevarle nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro amor a esta gente que defiende la tierra y está en esto. Y así, pues, Matiguá va a ser un campo para que se pronuncie todo el tiempo. Ahora, ¿hay un clima de apertura en Matiguá para que ustedes puedan marchar y expresarse libremente en las calles, en el municipio, este día? ¿O acaso hay que pedir un permiso a la policía? ¿Hay alguna clase de restricción? Bueno, nosotros agotamos los medios, ¿verdad? Solicitamos a la policía local el permiso. Ellos nos dijeron que asistiéramos a Matagalpa, la cabecera departamental. Seguimos los lineamientos. O sea, de Matiguá lo mandaron a Matagalpa. A Matagalpa. Pero, ¿por qué razón? Si ustedes no van a ir a marchar a Matagalpa, sino a Matiguá. Bueno, eso fue lo que dijo el comisionado. Fue una forma de lavarse las manos. Y, en efecto, seguimos su lineamiento. Asistimos a Matagalpa y estando allí. De igual forma, nos dijo, hablen con este comisionado, después con otro comisionado, después con el otro. Y luego nos dijeron, tienen que llamar por teléfono para darles la información si va o no va. Pero, le llamamos y ellos dijeron que todavía no habían leído la carta, ¿verdad? ¿Y eso cuándo fue? Eso la semana pasada, ¿verdad? Ya hace una semana. Entonces, nos dimos por entendido que nosotros no podemos perder tiempo porque teníamos que darle publicidad y el tiempo nos acoge. Entonces, empezamos a darle publicidad a partir de este lunes. Tres días después de que no recibimos la respuesta, no podíamos parar, nos teníamos que avanzar porque este es un trabajo que tiene que saberlo la población para que baje la población. Y luego, pues, darle publicidad a nivel nacional para que los pueblos vecinos también acistan. Los participantes en esta convocatoria son del casco urbano de Matihuahua, de las comunidades, de comarcas, ¿qué gente esperan que participe? Los participantes son de todas las clases, de todos los lugares del municipio y esperamos visitas de diferentes partes de Nicaragua. Pero mayormente el campesino es el que está más preocupado. El casco urbano puede tener mayor población, pero aún así se queda en sus casas porque tiene esa costumbre. Eso sí es el fenómeno, por lo menos en lo que ha ocurrido en distintos municipios en las protestas sobre el tema de la amenaza de expropiación de tierras. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en San Miguelito. Pero la gente de las comarcas del Tule y otras partes, lo mismo en Nueva Guinea, han llegado a participar en estas protestas. Igual en Matihuahua y sus alrededores siempre están apoyando la gente campesina, buscando o pronunciándose por temas delicados que quieren ellos solucionar. ¿La marcha es el domingo? ¿A qué hora sale? ¿De dónde sale? ¿Qué recorrido tiene? La marcha es exactamente el domingo. Sale de la gasolina de AESO y recorre las principales calles de Matihuahua. Finaliza en el campo de Linda Vista. Gracias, Luis Felipe Norman. Esperamos que no se produzca ningún impedimento de parte de las autoridades. Es absurdo que una marcha que pretende llamar la atención, movilizar la conciencia nacional, perdón, por la protección del medio ambiente, se requiera, por una parte, permiso policial y, por otra parte, que no se otorgue ese permiso y que se produzca esta clase de voleos cuando el propio gobierno, el propio Estado, debería estar interesado en que los ciudadanos se movilicen y se expresen por una causa tan importante como es la protección del medio ambiente.